Quiero que se metan en los zapatos de los judíos exiliados. Muchos de ellos perdieron grandes familiares en la guerra, en la destrucción. Muchos de ellos vieron a Zubed Migdash subiendo en llamas, desalojados de sus casas, ciudades, países, caminando a la diáspora. ¿Qué pasa en la mente de ellos en el camino? El dolor por todo lo que se perdió, el gran dolor por no obedecer al profeta Irmía y la incertidumbre hacia dónde voy, dónde voy a vivir, qué harán de mí. Qué difícil fue el primer exilio de Amisael. Duró 70 años, pero fueron años donde Amisael se sometió a muchas tentaciones de asimilación, de perderse entre las naciones y nunca regresar ni al judaísmo ni a Eretz Israel, ver cómo efectivamente pasó. Camino a Babel comienza el primer exilio de Amisael. El exilio en Babilonia y el edicto del rey Koresh. La destrucción de Yerushalayim a manos de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, en el año 586, antes de la era común, golpeó en lo más profundo del corazón del pueblo judío. El sagrado Betamigdash ardió hasta convertirse en cenizas. Decenas de miles de judíos fueron asesinados. Y Yerushalayim, la capital del reino de Yehudá, por más de 400 años fue destruida hasta los cimientos. Aquellos que lograron sobrevivir a los horrores de la guerra, fueron exiliados y obligados a realizar un largo y agotador viaje rumbo a Babilonia. Tristemente, muchos no sobrevivirían el terrible viaje. Cuando al fin terminaron la agotadora marcha, en las orillas del río Éufrates, un doloroso lamento salió del corazón de todos los exiliados. Sobre los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En medio de esta tragedia desde Yerushalayim, les llegó un mensaje de esperanza, ya que el profeta Yirmiyahu, el profeta los anima a reconstruir sus vidas en Babilonia. Construyan casas y habiten en ellas, planten huertos y coman de su fruto, porque así, ha dicho Hashem, después de 70 años los visitaré y cumpliré las buenas promesas que les hice y los haré regresar desde este lugar. El pueblo judío adoptó las costumbres y el lenguaje de Babilonia, desarrollando la agricultura y el comercio, y gracias a su esfuerzo, adquirieron riqueza y prestigio. Con el paso del tiempo, los judíos prosperaron mucho en Babilonia, pero sus lazos con la tierra de Israel se fueron haciendo más y más débiles. Sorprendentemente, la identidad judía no se desvaneció, sino que se fortaleció. Los judíos cuidaron Shabbat y Das Mitzvot y formaron fuertes comunidades separadas de sus vecinos no judíos. Sin embargo, mientras el tiempo transcurría, el sueño de regresar a Yerushalayim se volvía más y más lejano. Los reyes babilónicos trataban muy cruelmente a las minorías y bajo su reinado, los yehudín nunca tendrían la oportunidad de regresar a la tierra de Israel. ¡Esperen! Parece ser que este cruel reino está a punto de desaparecer. En el año 539 a.C., el poderoso ejército del rey Koresh, rey de Persia y Media, conquistó Babilonia. Después de haber entrado a la ciudad con una gran marcha triunfal, el rey Koresh tomó una decisión que cambiará para siempre la historia antigua. Jubilosamente declara que a todas las naciones, incluyendo a los yehudín, se les permite regresar a sus países de origen y reconstruir sus hogares y templos. Hasta el año 1879, el mundo entero solo conocía este generoso decreto gracias al Naví. Pero justo en ese año, un increíble descubrimiento se llevó a cabo en las ruinas de la antigua Babilonia. Un pequeño cilindro de barro escrito en el antiguo idioma babilónico, pero con escritura acadia. Cuando por fin fue descifrado, su contenido dejó asombrados a los expertos. Era una copia auténtica del edicto que Koresh hizo hace 2.600 años. A pesar de las diferencias entre el texto del Tanaj y el texto descifrado, los estudiosos afirman que ambos textos se refieren al mismo decreto. Parece ser que Koresh mandó hacer su decreto en diferentes versiones y en distintos lenguajes, adaptando el mensaje a cada pueblo, su lenguaje y creencias. La versión en hebreo aparece en el libro de Esdra. El pueblo judío se regocijó enormemente, ya que la tierra de Israel nuevamente era accesible. El retorno a Sion, Yerushalayim, comenzará. Llenos de esperanza, fervor y emoción, los cautivos entraban en una nueva y gloriosa era para el pueblo judío. Era el retorno a Sion y el periodo del segundo Betamigdash. Durante estos 70 años en el exilio, pues la política, naciones, reyes, este gana, este guerrea, este conquista, este ahora nos domina, ahora es este. Lo que dijo Koresh animó a algunos. ¡Wow! Alguien nos da permiso regresar a la tierra de Israel. ¡Qué oportunidad! Y otros decían, ya olvídate. ¿Quién va a ir? ¿Hasta dónde? ¿Y qué pasa allá? ¿Y de qué vamos a vivir? Aquí ya conocemos, aquí está el mercado, aquí trabajo, aquí está mi familia, mis abuelitos son viejitos, no los voy a dejar. Y empieza la gran duda. ¿Aprovechar la puerta que se abrió después de 70 años para poder regresar a la tierra de Israel y construir el segundo Betamigdash o nos quedamos en la diáspora? El que levanta la bandera y dice, ¡Vámonos! ¡Síganme! Es Nehemiah. Pero muy poca gente le sigue. El documental que están a punto de ver está basado en un auténtico diario de viaje, escrito en la Biblia hace 2.500 años. El autor fue un eminente judío bien posicionado en la corte del rey persa. ¡Nehemiah! ¡Nehemiah! ¡Vienen a matarte esta noche! ¡Nehemiah! ¡Ellos vendrán a matarte esta noche! ¡Vienen a matarte esta noche! Todo comenzó en el año 538, antes de la Era Común, cuando Ciro el Grande emitió un decreto que causó un gran júbilo entre los judíos. Una orden imperial circuló a través de todo el imperio persa. Ciro permitió a los judíos que habían sido exiliados a Babilonia después de la destrucción del primer Betamigdash a regresar a la tierra de Israel. Después de 70 años en el exilio, decenas de miles de judíos dejaron sus hogares y subieron a Jerusalén. Pero pronto, el entusiasmo se desvaneció, el flujo de inmigrantes disminuyó y todos aquellos que llegaron a Jerusalén encontraron una ciudad en ruina, con las murallas derribadas. Aislados y disminuidos, los judíos fueron presa fácil para las naciones de alrededor. Con las hostilidades declaradas, la vida en Jerusalén se volvió inaguantable. El sueño de retornar a Sion estaba al borde del colapso. En el otro lado del mundo, lejos del sufrimiento de sus hermanos, los judíos prosperaban, educando personas dignas como Nehemiah, hijo de Hakaliah, un funcionario de alto nivel de la corte persa. En el mes de Kislev, en el año 20, mientras estaba en Shushan, la ciudad capital, Hananiah, uno de mis hermanos de religión, vino de Yehudá con algunos hombres. Le pregunté acerca de los judíos restantes que habían quedado después del exilio y sobre Jerusalén. Él me respondió, el resto que fue dejado en la provincia después del exilio está en un terrible estado y desgracia, y las murallas de Jerusalén están destruidas y sus portones quemados. Entristecido por lo que narraron sus hermanos, Nehemiah vagaba incansablemente por los salones del palacio real, llorando y rezando. Tres meses después En el mes de Nizán, en el año 20 del reinado del rey Artajerges, cuando él vino, estaba frente a él, tomé el vino y se lo di al rey. La preocupación que se reflejaba en la cara de Nehemiah despertó las sospechas del rey. El rey me dijo, ¿Por qué pareces preocupado? Tú no estás enfermo. Debe ser por malvadas intenciones. Entonces me aterré y dije al rey, ¿Cómo no voy a verme preocupado si la ciudad donde fueron enterrados mis antepasados descansa entre desperdicios y sus puertas fueron consumidas por el fuego? Nehemiah reunió todo su valor y le imploró al rey, Si le place al rey, envíeme a Yehudá, a la ciudad donde mis ancestros fueron enterrados y así puedo reconstruirla. El rey estuvo de acuerdo y nombró a Nehemiah como gobernador de la provincia de Yehudá y lo envió a Yerushalayim acompañado por un escolta militar. Nehemiah dejó atrás los placeres del imperio persa. Es guiado por un solo propósito, reconstruir las murallas de Yerushalayim. Pero el nombramiento de Nehemiah como gobernador de Yehudá enfureció a los líderes de las naciones vecinas que se habían opuesto ferozmente a la reconstrucción de las murallas. Cuando San Balat, el Oronita y Tobías de la Monita escucharon esto, se alarmaron muchísimo de que alguien viniera a hacer algo bueno por los hijos de Israel. Ellos se negaban a permitir que Yerushalayim otra vez fuera el centro de la vida del pueblo judío. Por lo tanto, cuando Nehemiah arribó a Yerushalayim, se trasladó discretamente para revisar el estado de las murallas. Lo que dio a Nehemiah era muy deprimente. Todo el área alrededor de la muralla estaba repleta de piedras caídas y ruinas. Apenas pudo pasar por ahí. Sin murallas no hay seguridad y sin seguridad es imposible sobrevivir. Pero reconstruir las murallas le pareció a Nehemiah una tarea imposible, ya que eso implicaría limpiar los escombros, cimentar los pilares y embarcarse en una inmensa cantidad de rigurosa construcción. Tomaría muchísimo tiempo y esfuerzo. Y no había tiempo. En cualquier momento, los poderosos vecinos podrían descubrir el plan y aplastarlo. Nehemiah convocó urgentemente a los habitantes de Yerushalayim y les dijo, Ustedes han visto el terrible estado en que estamos. Como Yerushalayim descansa sobre basura, sus portones quemados, vengan, reconstruyamos las murallas de Yerushalayim y así no sufriremos una desgracia. Nehemiah decidió dejar las ruinas donde estaban y construir las nuevas murallas más arriba, en la cima del monte. El nuevo plan dependía totalmente de los habitantes de Yerushalayim. Ellos deberían dejar todo de lado y dedicarse totalmente a la tarea. El primer voluntario fue el Kohen Gadol y su gente. La construcción de la muralla sorprendió y enojó a los líderes de los países vecinos, pero no estaban preocupados. Todo el esfuerzo les parecía patético y sin esperanza. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Revivirán las piedras que estaban entre los montones de escombros, aun y cuando fueran quemadas? Tobías, el amonita que estaba junto a él, dijo, Lo que sea que están construyendo, bastará que una zorra suba a la muralla para que se desmorone. Después de unos días, la tranquilidad de los poderosos vecinos se transformó en pánico, cuando se dieron cuenta que la mitad de la muralla ya estaba lista y era muy sólida. Impactados por el rápido avance de los trabajos, San Balat y sus amigos prepararon un plan para enviar hombres armados que se mezclarían entre los constructores y los atacarían mientras trabajaban. La situación era extremadamente peligrosa. Nehemias nuevamente convoca a los habitantes de Yerushalayim, esta vez para proteger sus hogares y su ciudad. No teman ante ellos. Acuérdense que Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, hijos e hijas, por sus mujeres y sus casas. Familias enteras se prepararon para el combate. Hombres, mujeres y cualquiera que pueda manejar un arma. Así que coloqué al pueblo por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, en las partes bajas por detrás de la muralla y en los lugares descubiertos. Nehemia en persona tomó el mando de los guerreros. Siempre estará cerca de mí alguien que tocará el shofar. Donde sea que escuchen el sonido del shofar, reúnanse para ayudarnos. En medio de todo el tumulto, la construcción de la muralla continuaba. Los habitantes funcionaban simultáneamente como soldados y como constructores. Con una mano construían y con la otra sostenían su arma. La intimidación y los engaños no lograron su objetivo. La muralla rápidamente se completó, desafiando la opinión de los enemigos de Yehuda. Los enemigos de Yehuda se dieron cuenta que su plan para detener a los constructores de la muralla había fracasado. Por lo tanto, debían atacar al líder que estaba detrás de todo el victorioso esfuerzo. Matarían a Nehemia. Los asesinos llegaron a Yerushalayim en la oscuridad de la noche. Los consejeros de Nehemia le apresuraron a huir para salvar su vida. ¡Vienen a matarte! ¡Ellos vendrán a matarte esta noche! ¡Nehemias! ¡Nehemias! ¡Vienen a matarte! Al huir, pondría todo en manos de los enemigos de Yehuda. Sin un líder, todo el proyecto se vendría abajo. La muralla no se construiría y Yerushalayim seguiría en defensa. Y dije, ¿acaso soy de los hombres que huyen? ¿Acaso soy el tipo de hombre que huye? El 25 de Elú, la muralla, fue totalmente construida. Fue inaugurada con grandes festividades y ofrendas de agradecimiento a Dios. 41 equipos tomaron parte en la construcción, la cual fue completada en solo 52 días. La muralla dio seguridad a los habitantes y la esperanza de que fuera de las ruinas, Yerushalayim resurgiría como el centro de la vida del pueblo judío. Y la ciudad fue construida sobre sus ruinas. Durante los siguientes 12 años, Nehemias siguió reconstruyendo Yerushalayim, asegurando su carácter como ciudad judía. Su trabajo fue una inspiración para el movimiento sionista y los reconstructores del moderno Israel. Su diario personal, el libro de Nehemiah, es uno de los libros del Tanaj. Nehemiah demostró que cuando se quiere, se puede. Lo logró. Puso la muralla. Construyó el segundo Betamigdash. El cual duró 420 años. En el medio ocurrió Hanukkah. Cuando el nuevo imperio intenta tocar Yerushalayim. Pero ahí hay una prueba muy increíble. Grecia intenta, viene. Pero reaccionamos muy bien. A través de los Hashmonaim. Y en la Teshuvah que se hizo y la Tefilah que se hizo, se canceló el decreto de destrucción. Y seguimos, pasamos la ola de Hanukkah con éxito y milagro a vivir más años con el Betamigdash. Al final de este templo, llegó otro momento glorioso y maravilloso. Orduz decide remodelar el Betamigdash y hacerle grande, bello, para que todos quepan, para que todos vengan, para que el resto en ese lugar se haga con mayor fervor. Pero la construcción de Orduz quedó marcada como la construcción bella del Betamigdash. Una casa en un templo. La creación gloriosa en los días de Herodes. Hacia el final del periodo del segundo Betamigdash, en el año 18 de su reinado, Orduz, rey de Yehudá, reúne a los habitantes de Yerushalayim y los sorprende con un dramático anuncio. Orduz anuncia su intención de destruir por completo el antiguo Betamigdash, que los retornaron a Sion, construyeron en Haram Moriah y construir en su lugar un nuevo Betamigdash, el más sagrado y hermoso de nuestros días. Los Yehudí estaban conmocionados por las palabras de Orduz. La idea de que el cruel dictador, quien asesinó a miles de personas, dañe el lugar más sagrado para ellos, solo para glorificar su nombre los aterroriza. ¿Tienen miedo de que Orduz destruya el antiguo Betamigdash sin completar la construcción del nuevo, dejándolo sin un lugar donde servir a Shem? Ni el antiguo, ni el nuevo Betamigdash. El pueblo está asustado y confundido. ¿Qué pasará ahora? Yosef Ben Matityahu narra que Orduz tranquilizó a los Yehudí, prometiéndoles que antes de que una sola piedra del antiguo Betamigdash fuera removida, ya estarían preparados todos los materiales de construcción. De acuerdo con el Talmud, hubo un acuerdo secreto entre Orduz y un sabio llamado Baba Ben Buta. En una reunión privada, Orduz expresó un gran arrepentimiento por su violencia contra los Yehudim y buscó redimirse construyendo un glorioso nuevo Betamigdash que irradiaría la luz divina en todo el mundo. Las actividades iniciaron con una tremenda carga de trabajo. Orduz preparó cientos de carretas, animales de carga, drúas, vigas, máquinas de construcción y toda clase de herramientas para trabajar la roca. 10.000 trabajadores de Yehudim, junto con los mejores ingenieros del interior romano, asumieron el reto. Cientos de Kohanim se encargaron de construir las áreas sagradas. Pero un problema aún ponía en riesgo el proyecto entero. La Jara Moria. El sitio donde se construiría el nuevo Betamigdash es angosto y elevado. El área disponible para la construcción es pequeña y realmente insuficiente para el monumental Betamigdash que Orduz ha imaginado. La solución de Orduz es atrevida y ambiciosa. Construir enormes muros que soporten una inmensa plaza y construir el Betamigdash en el centro de todo. Transportar estos enormes bloques desde la cantera ubicada al norte del Harabai hasta colocarlas en las paredes del Harabai requirió una planeación precisa, tecnología sofisticada y, lo más importante, un arduo trabajo. Estos bloques de piedra fueron transportados en carretas, jaladas por bueyes. Algunos bloques fueron ensamblados dentro de grandes ruedas de madera, por lo que fueron transportados en forma más rápida y eficiente. Los bloques más grandes fueron transportados sobre grandes troncos de madera y empujados por animales y varios equipos de trabajadores. Para subir los bloques hasta lo más alto, se usaron grúas, poleas y rampas de tierra. Los bloques de piedra fueron colocados con una impresionante precisión. Cada nueva hilera de bloque fue colocada varios centímetros más profundo que el anterior, formando una especie de pirámide. La manera en que los bloques fueron colocados en las esquinas del monte del templo le dio fortaleza a la construcción que ha resistido a los poderosos terremotos ocurridos a lo largo de los siglos en Israel. Cantería, transportación, levantamiento y colocación. Todos estos trabajos requieren precisión como una gran orquesta, pero esto no siempre sucedió. Durante la construcción, esta roca cayó del muro occidental y quedó atorada aquí, en el desagüe central del muro occidental. Por el bien de los trabajadores, espero que Hordus no se haya enterado. Hilera tras hilera, las murallas fueron construyéndose sobre las rocas del terreno hasta alcanzar la increíble altura de 30 metros sobre el nivel de la calle. Las dimensiones de Harabait son difícilmente imaginables. Las dimensiones que conocemos del Cote Lamaraví son apenas una pequeña parte del enorme muro de 500 metros de largo. Para darnos una idea, el área total del Harabait es de 144.000 metros cuadrados, lo mismo que 30 campos de fútbol-soccer. Pero el Harabait es solo el marco. La tarea fundamental es la construcción del Betamigdash. Una tarea que sigue ahí, y hay que darse prisa, ya que cualquier cosa puede pasar. Los trabajadores laboran sin descanso, desde el amanecer hasta el atardecer. Se cuenta que, sin importar si llovió intensamente la noche anterior, los trabajadores no pierden un solo día de trabajo. Pero, a pesar de la presión, varias tareas tenían más importancia. El viernes, el alboroto se calmaba, y antes del Shabbat, el trabajo se detenía completamente. Yerushalayim está completamente envuelta en el descanso del Shabbat. Tras llenar el espacio entre las murallas, con largos arcos de piedra, los trabajadores se embarcaron en la siguiente y enorme tarea, construir la enorme plaza sobre la cual estaría el Betamigdash. Decenas de miles de creyentes de Israel y de la diáspora se reunirían en esta plaza. El plan fue decorarla finalmente, según los altos estándares de la arquitectura romana. Gracias a los escritos de Josep Ben Matitiao, sabemos que el Harabait fue pavimentado con piedras multicolor. Alrededor de la plaza del Harabait fueron construidos pórticos con magníficas columnas. La más magnífica de todas era el Pórtico Real. El Pórtico Real fue construido detrás de mí, donde ahora está la mezquita de El Aqsa. También fue conocida como el Pórtico Señorial. Fue la construcción más grande de Israel hasta hoy. En el libro Antigüedades de los Judíos, Josep Ben Matitiao describe este edificio como un bosque de columnas. Contenía 162 columnas. Cada una de ellas estaba hecha de una sola piedra. Eran necesarios tres hombres, agarrados de las manos, para abarcar cada columna. La entrada principal al Betamigdash eran las puertas de Huldah, ubicadas en la muralla sur. Fueron planeadas dos puertas. Una de entrada y una de salida. Esto aseguraba que las grandes multitudes pudieran entrar y salir rápida y eficientemente. Las anchas escalinatas llevaban a las puertas, creando una atmósfera de resplandor y reverencia. Estas escalinatas fueron diseñadas con escalones de varias medidas, permitiendo a los visitantes llevar un paso tranquilo y digno mientras subían al Betamigdash. Cuando llegaban a la plaza de Jarabaita, ellos tenían una increíble vista. La enorme plaza. El pórtico real. Las cortes. Los adornados portones. Y en la cima de la colina, subiendo a los cielos, el Ejal. Ancho en el frente y angosto atrás, un viñedo hecho de reluciente oro subía por los portones de entrada del Ejal. Adornos dorados coronaban el techo como una corona real. La construcción fue completada en un tiempo récord. En un solo año y medio, los Yehudim, bajo la dirección de Hordus, finalizaron la construcción del Betamigdash. Los residentes de Yerushalayim vieron el trabajo de sus manos. Delante de ellos se alzaba la más larga y magnífica casa de Tefilah del mundo entero. Aún Titus, quien destruyó el Betamigdash, declaró que era la gloria de la creación humana. Aquel que no ha visto el edificio de Hordus, no ha visto un edificio en su vida. Decenas de miles de visitantes, Yehudim y gentiles también llegaron al nuevo Betamigdash para adorar a Hashem. Ellos vinieron de todos los rincones del mundo para admirar el lugar sagrado más grande jamás construido. Una casa construida para Hashem, el Todopoderoso, sin imágenes e ídolos, y con las puertas abiertas para todos. Una casa de oración para todas las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!